Hola y bienvenidos a esta guía rápida sobre cómo conseguir ítems por tropeo. Lo primero es aconsejarles que vean nuestro anterior video sobre héroes golpeadores. Lo encuentran en el enlace que está apareciendo ahora en la pantalla y también en la descripción de este video. Y bueno, tomando en cuenta los héroes golpeadores que mencionamos en el video, yo usaré a Mercurio. Como verán, estamos tomando de ejemplo la tarea de conseguir los jarros de la misión actual en el juego. Pero no se preocupen, que este video les va a servir para otras tareas y misiones en un futuro. Hemos conseguido muchos jarrones usando esa estrategia, que es muy simple y consiste en hacer una misión y llegar hasta el jefe juntándolo con los mini jefes. En este caso, esta es la misión 6 del capítulo 4 en la temporada 2. Pero igual pueden hacerlo en otras misiones de acuerdo a como se lo pidan en las tareas. Recuerden que pueden encontrar las guías de la tarea siempre en nuestra página de Facebook. En este caso particular, las tareas nos dicen que podemos conseguir los jarrones en la temporada 2. En un futuro seguramente esperan lo mismo en algún capítulo 5 de la temporada 2, de repente en alguna operación especial o en alguna tarea que salga. En fin, les mencionamos que tienen que juntar jefes con mini jefes. Una vez que entren en la misión, deben usar su héroe golpeador contra el enemigo hasta conseguir el ítem por tropeo que desean. En este caso yo prefiero usar recargar a guante de pantera negra ya que puede matar a los enemigos muy rápido. Una vez que hemos conseguido el ítem por tropeo que queríamos, dejamos que nos maten. Para lograr esto, solo usamos recargar a guante. Mi agente tiene el poder de 4, así que lo uso y recargo a guante hasta que muera. Igual con nuestros personajes, dejamos que recarguen a guante hasta que mueran. Ahora, al terminar la batalla hemos perdido, pero vemos como se suma el ítem obtenido en el contador de jarros. Y así repetimos hasta conseguir los ítems. Es decir, en resumen, juntas jefes con mini jefes, concibes el ítem de tropeo que deseas y te dejas matar. ¿Qué armas son sugeridas para tu agente? El gatling que detiene 4 ataques para todos los enemigos. El poder de 4 para suicidarte luego de que consigas el ítem que querías. El generador de campo magnético para proteger a tu equipo y no los maten antes, además de que si te quitan el escudo te dan un turno extra. Y el pergamino de Angolov para quitarte despotenciadores molestos. Obviamente que no es un requisito, y puedes jugar con cualquier arma que desees. Estas son solo sugerencias para tu agente. El gatling lo puedes encontrar en la temporada 1, capítulo 8, al conseguir la maestría de 5 estrellas en las 6 misiones. El poder de 4 puedes encontrarlo en la temporada 1, capítulo 5, misión 6. El generador de campo magnético puedes encontrarlo en la temporada 1, capítulo 4, misión 4. Y el pergamino de Angolov puedes encontrarlo en las incursiones de la temporada 2. No se puede decir con exactitud en qué incursión ni en qué misión, ya que ésta siempre varía. Solo es cuestión de jugar y suerte para conseguirlo. ¡Gracias!